Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima para el rezo de las laudes de este domingo trigésimo del tiempo ordinario, segunda semana del salteo. Padre en el nombre de Jesús envía tu santo espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros la llama de tu amor, ven espíritu santo y renovarás la paz de la tierra, ven espíritu santo y renuévanos, ven espíritu santo y llévanos de tu paz y de tu amor. Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza, invitación a la alabanza divina con el Salmo 94. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Himno. Somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo, Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir y viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Cántico tomado del libro de Daniel, capítulo 3, versos del 52 al 57. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Salmo 150. Alabad al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Lectura breve. Tomada del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Responsorio breve. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Cántico evangélico. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que pueda ver. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que pueda ver. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha venido al mundo, para hacer Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección futura, haz que siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así con todas ellas sepamos contemplarte a ti. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Tú, que al ser bautizado en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de santidad. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor, te seguimos presentando a la iglesia, al Papa Francisco y sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes y diáconos transitorios, a todos los seminaristas, a todos los laicos comprometidos, a todos los misioneros, a todas las religiosas y religiosos, para que en tu infinito amor, tú sigas fortaleciendo su fe y permitas que puedan llegar a alcanzar la corona de la santidad y la vida eterna. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor, te presentamos, Señor, a todas las familias del mundo entero, en especial a aquellas familias, aquellas parejas que quieren casarse por la iglesia, pero no han podido casarse por algún impedimento que tengan, o a uno de los de la pareja no quiere casarse por la iglesia, para que tú obres, Señor, y rompas toda cadena y permita que puedan unirse en santo matrimonio. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Te pedimos por la familia de Denio Orozco, por el empleo que ella necesita, por Gilberto Sánchez y su familia, por la familia de Beatriz Zapata y su hijo Sebastián. Sánalos, tócalos, llénalos de tu amor y de tu paz. Por su esposa también te lo pedimos, para que ellos busquen de ti. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Te pedimos, Señor, también, por las familias de Ibezabé Chacón, por la familia de Yolanda Rosa, por la familia de Luis Hernández, por la familia de Walter, por la unión matrimonial de Soyla Collada y José Francisco Rodríguez, para que tú, Señor, llenes cada familia de tu amor y de tu paz, para que cada familia reine, Señor, tú reines en cada familia, tú seas el centro de cada familia, para que haya comprensión, para que haya solidaridad, para que haya esperanza en ti, Señor. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Te pedimos, para que tu justicia divina brille en medio de la desolación y la desesperanza. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo por todas aquellas personas que están encarceladas injustamente o están pasando por un proceso penal, para que en tu infinita misericordia, Señor, tú le des fortaleza, lo llenes de tu amor, de tu paz, que ellos puedan sentir tu presencia. Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Te presento, Señor, a esas familias que han perdido a un ser querido, que han perdido a un ser querido para que tú le des fortaleza y le conceda también la gracia del perdón. Señor, si esa persona ha fallecido porque otro lo ha asesinado o por algún error de alguien, tú caesana, Señor, esas heridas. Restaura, Señor, esos corazones. Ten misericordia, Señor. Señor, Cristo, Rey de la gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Te pedimos por tantas personas que no han pedido oración, que dejan su petición en esta chat de las laudes, en la asamblea. Aquí te lo vamos a presentar, Señor. Si falta alguno, tú lo conoces, Señor. Tú sabes quién es. Ten misericordia, Señor, toca y sana, Jesús. Por la salud del Padre Elvin de los Santos. Por la salud de los padres de María Elena Payano. Por la salud de Doña Victoria. Por la recuperación de Cristina. Por la salud de Lucía Contreras. Tócala y sana, Señor, que ella pueda salir de este cáncer. Por la salud de Sandy Hernández. Por la recuperación de Gibran. Por la salud de Guillermina González. Por la salud de Lili. Por la recuperación de Doña Iluminada. Por la salud de Albania Villar. Por la salud de Ismael Guerrero. Por la salud de Antonio Félix y Benedita Rodríguez. Por la salud de Leopoldo Blanca. Por la salud de Leopoldo Blanca, Gladys Pablo. Por la salud de Carla Jiménez. Por la salud de Sofía Orozco. Por la salud de José Iván Rangel. Por la salud de Albania Villar. Por la salud de Adelaida Verdugo. Por la salud de Maribel Durán. Por la salud de Alfredo Acosta y su familia. Y por la salud de Patricia Acosta. También te pedimos por la salud de Dignas Reyes. Para que pueda tener ese tratamiento para su cáncer. Por la salud de Paola Ordoñez. Por la salud de Josefa Ruiz. Por la recuperación de Isabel. Por la salud de Anacleto Sánchez. Juanita Vizcaíno. Fanny Peralta. Por la salud de María Espinal y su madre. Por la recuperación de Albania Villar. Por la salud de Ana María. Por la salud de Jason. Por la salud de Anthony Vargas. De Ana Amantina. Por la salud de Ruth Contreras. De Osvaldo Gutiérrez. Te lo presentamos a cada uno de ellos, Señor. Tú lo conoces. Tú sabes lo que necesitan. Tú sabes el sufrimiento que pasan por su enfermedad. Toca y sana, Señor. Toca y sana, Jesús. Renuévalo, Señor. Purifícalo, Jesús. Toca y sana, Señor. Si es tu infinita voluntad. Por tu infinita voluntad, Señor. Sánalo, Señor. Provee los medicamentos que tengan. Dale sabiduría a los médicos. Para que puedan darle el tratamiento que necesitan. Ten misericordia, Señor. Te seguimos presentando también a todas las embarazadas. A todas las embarazadas que, por alguna razón, están teniendo algún inconveniente con su embarazo. Le han dicho que su hijo viene mal formado. Que tiene alguna enfermedad grave. Señor, te presento a esas madres para que tú le des fortaleza de seguir adelante con su embarazo. Y para que tú tengas misericordia de ese bebé y le sanes, Señor. Contra todo diagnóstico, tú tienes la última palabra, Señor. Te presento en especial a Rosa María Olmos. Toca a su bebé. Sánalo, Señor. Que su bebé pueda nacer sano. Que pueda nacer sin ninguna enfermedad, sin ninguna malformación. Cristo, Rey de la gloria. Sé nuestra luz y nuestro gozo. Por aquellas mujeres que están embarazadas y que han tenido alguna pérdida. Y tienen miedo de que puedan también perder este bebé que llevan en su vientre. Para que tú le des fortaleza. Para que tú le aumentes su confianza. Fortaleza su fe. Y puedan llegar a feliz término a ese embarazo que tienen. Cristo, Rey de la gloria, hace nuestra luz y nuestro gozo. Por todos los jóvenes y niños desamparados. Por todos los que están en sala de cirugía. Por todos los que no han podido tener un bebé y anhelan tener ese bebé. Le pedimos también por nuestra conversión y la conversión de Manuel, Luciano. De cada uno de nosotros, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos cambiar nuestros corazones. Asemejarlo más al tuyo, Señor. Señor, te pido por las intenciones de Tarazio. Por nuestro país, Venezuela. Por Colombia. Te pedimos por Jocelyn Martínez. Por la paz del mundo. Por Leopoldo Emanuel. Guíalo hacia ti, Señor. Por todos los sacerdotes. Por la liberación de Lucía y de Genji Jiménez. Y por cada uno de nosotros, de nuestra familia, Señor. Toca y sana, Jesús. Renuévanos, liberanos, purifícanos, Señor. Purifícanos, santifícanos, Señor. Que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. Cristo, Rey de la gloria, hace nuestra luz y nuestro gozo. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Cudecami. Y por cada una de las intenciones que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón. Cristo, Rey de la gloria, hace nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios, Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Le deseamos que tengan un feliz domingo. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana.